Las cosas privadas yo tampoco. Yo enseño hasta donde tú me dejes que yo enseñe, pero hay otras cosas que no. Yo soy un libro abierto. ¿Cómo vino hoy? ¿Cómo vino hoy? ¿Viste? Acelera esto ahí. Un poquito. Venga acá. Ay, un besito. Un besito, Carlito, un besito. ¿Qué cosa? ¿Qué tomaste? Mojito, tequila y champán. Yo sabía. Tres cosas. Me pone cariñosa, me pone cariñosa. ¿De verdad? Sí, me pone cariño. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, vamos a lo más tren de hoy.